Bella, como un puñado de poesías, como una flor en pleno día, como gaviota sobre el mar. Clara, como una noche en luna llena, como una tarde en primavera, así es su piel bajo del sol. Ella tiene nobleza en su mirada, una sonrisa que me gana, cuando anda triste el corazón. Así es ella, menuda frágil como un ángel, si un día llegara a faltarme, no sé qué haría sin su amor. Así es ella, es mariposa por el aire, si un día llegara a faltarme, no, no sé qué haría sin su amor. Sueño con el momento más sublime, el día en que el amor se anime y nos desnude de pasión. Ella es un gorrión echando alas, una caricia para el alma, un beso mágico de amor. Así es ella, menuda frágil como un ángel, si un día llegara a faltarme, no sé qué si un día llegara a faltarme, no sé qué haría sin su amor. Ella es mariposa, mi gabnera y mejor viaja sin su bileadla, si un día llegara a faltarme, no sé qué Y si un día llegara a faltarme, no, no sé qué haría sin su amor Gracias por ver el video